El pastor me ha pedido a mí para que hoy comparta sobre el profeta Jonás y nada voy a obedecer No quiero ser como Jonás, desobediente, voy a poner en práctica la palabra Y bueno, si también en algún momento me pierdo, me equivoco, me disculpáis Porque vosotros sabéis que desde aquí es difícil, no es lo mismo escuchar desde allí que estar aquí ¿Verdad que sí? ¿O me equivoco? Bueno, nada, entonces vamos a ver el profeta Jonás Y bueno, es que ya sin gafas no puedo Bueno, el libro de Jonás es una historia narrativa que tiene como propósito dar testimonio de la gracia de Dios Y que es el mensaje de salvación para todos los seres humanos Bueno, a veces, esta historia siempre compartimos a los niños de la escuela dominical Que para enseñarles sobre la obediencia, ¿verdad? Pero bueno, hoy va a ser, no va a ser que voy a compartir a niños, sino personas mayores, más grandes Entonces va a ser, vamos a entrar un poco más en profundidad en la palabra del Señor Bueno, quiero, si me acompañáis, leer en Jonás, capítulo 1, versículo del 1 al 3 Está puesto en pantalla también Y dice así, la palabra del Señor Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad Y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsin Y descendió a Jope Y halló una nave, nave que sería un barco, que partía para Tarsin Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ello a Tarsin Lejos de la presencia de Jehová Podemos ver, o sea, vemos aquí lo que pasó con Jonás Y queremos saber quién fue el profeta Jonás El profeta Jonás fue en la época de 360 a.C. Su nombre significa paloma Pero no de la paloma mensajera, del animalito Sino mensajero de Jehová En esta historia bíblica podemos ver El gran interés de Dios por advertir a Nínive Acerca de sus pecados Y para esta obra Dios tenía un plan a través de un hombre llamado Jonás Pero bueno, antes de eso quiero orar Para que el Señor bendiga su palabra Padre, te doy gracias en esta mañana Gracias por poder compartir, Señor Yo sé que Tú estás aquí Tu Santo Espíritu es el que va a poner todas las palabras en mi boca Para poder compartir Gracias por esta oportunidad que Tú hoy me permites De poder estar aquí con mis hermanos Y te lo entrego todo, Señor Para que seas Tú Hablando A todo, Señor Incluido también De nuevo a mí En el nombre de Jesús Amén Y vamos a ver Cuatro puntos principales De este libro Primer punto Jonás Huye de Jehová El segundo punto Oración de Jonás Tercer punto Nínive se arrepiente Y cuarto punto El enojo de Jonás También podemos ver que Jonás ya en el Antiguo Testamento apareció Y fue en el segundo libro de Reyes Capítulo 14 Versículo 23 Vamos a leerlo Dice Segundo libro de Reyes Capítulo 14 Versículo 23 Al 25 Dice El año 15 El año 15 de Amasía Hijo de Joás Rey de Judá Comenzó a reinar Jeroboán Hijo de Joás Sobre Israel En Samaria Y reinó Cuarenta y un años Hizo los malos Ante los ojos de Jehová Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboán Hijo de Nabá El que hizo pecar a Israel Él restauró los límites de Israel Desde la entrada de Amá Hasta el mar de Arabá Conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel La cual él había hablado por su siervo Jonás Hijo de Amitai Profeta que fue de Gad Efer Ahí vemos que Jonás Ya era un profeta reconocido Porque a pesar de que el rey Era malo ¿Qué pasó? Obedeció Lo que el profeta El mensaje que el profeta Jonás Le había Mandado a decir O sea que Una cosa buena Una cosa buena ha hecho el rey En esa parte de poder Obedecer Y restaurar también Lo que había pasado allí Que dice en el versículo 25 Restauró O sea Una ciudad que estaba En ruina Y vamos a ver Cómo Jonás ¿Qué reacción tuvo Jonás? En el Jonás capítulo 1 Versículo 3 Jonás huye de la presencia de Jehová Dice Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsin Y descendió a Jope Y halló una nave que partía para Tarsin Y pagando su pasaje Entró en ella Para irse con ello a Tarsin Lejos de la presencia de Jehová ¿Qué ha hecho? Cuando el Señor le ordenó Le ordenó Jonás se fue No se fue a Niño Se fue a Tarsin A Tarsin Pero A mitad de camino Hubo una gran tempestad El mar se embraveció Y los marineros Y todo lo que estaban ahí Y la tripulación Vamos Pensaban que se iban a morir Y Jonás tranquilamente estaba en la bodega Durmiendo Y entonces el capitán baja y le dice ¿Qué haces aquí Jonás? ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo? Levántate Levántate Y ve arriba A clamar A tu Dios Porque ellos también están clamando cada uno A sus dioses Y tú aquí durmiendo Y entonces Jonás se levanta y se va Y allí le dice Empezó a él a clamar Y allí le dice a ellos Que por culpa De él Por no haber obedecido El mandato De que el Señor le había dado Estaba causando Esa tempestad tan grande Y entonces ellos le dijeron Pues ¿Y qué podemos hacer Para poder Salvarnos? Y entonces Jonás le dijo Pues Arrojarme 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 Al mar Y vosotros Os vais a salvar Imagínense Imagínense Jonás Pensando Jonás no sabía lo que venía después Jonás Dice Bueno Yo por lo menos Yo me muero Que soy una persona Y todos los demás Te van a salvar Así que Eso fue lo que pasó Y para tener una idea Aquí en el mapa Vemos Que él partió De Jope Jope que es ahora La actual Tel Aviv Tel Aviv La capital de Israel Y se va Dirección a Tarsi Pero a mitad de camino Que más o menos Allí Se ve Sí Antes de llegar a Tarsi Allí pasó Lo que El mar Y todo eso Y lo arrojaron ahí Y de allí De allí Cuando lo arrojaron al mar Pues El señor le mandó Un pez muy grande Y le tragó El pez Y Que pasó algo allí Que todos los Los tripulantes Estaban Dice que Orando a sus dioses Y cuando Jonás Oró A Jehová Ellos también Cuando vio Que 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 el señor Le escuchó Que se calmó Ellos también Creyeron Y Por el Por el Testimonio de Jonás De haber Hablado De De Dios Allí vemos Cuando Lo arrojan Y a Jonás Parece que Se le olvidó El salmo 139 Que dice Versículo 7 Al 8 Se le olvidó O ignoró Porque en esos tiempos Ya El salmo Estaba escrito Estaba disponible Para todo Y dice El salmo 139 Versículo 7 Al 8 ¿A dónde Me iré De tu espíritu? Y a dónde Huiré De tu presencia? Si subiera A los cielos Allí estás tú Y si en el Seol Hiciera mi Estrado He aquí Allí Tú estás No podemos No podemos Escapar No podemos Huir El Señor Es omnipotente Omnipresente Omnisciente Él está En todo Lado Él sabe Todo Y Y Él Todo Lo puede Hacer ¿Verdad? Ahora ¿Por qué Jonás No quería Ir a Nínive? Porque era Una ciudad Violenta Y sanguinaria Podemos ver En Nahum Capítulo 3 Del versículo 1 al 7 Ahí describe Cómo es La ciudad De Nínive Vamos a leerlo Dice Nahum Capítulo 3 Versículo 1 Al 7 Hay de ti Ciudad Sanguinaria Llena de mentiras Y de rapiñas Sin apartarte Del pillaje Chasquido De látigo Y fragor De rueda Caballo Atropellador Y carro Que salta Ginete Y iniesto Y resplandor De espada Y resplandor De lanza Y multitud De muertos Y multitud De cadáveres Cadáveres Sin fin Y en sus cadáveres Tropezarán A causa De la multitud De las fornicaciones De la ramera De hermosa gracia Maestra De hechizo Que seduce A las naciones Por sus fornicaciones Y a los pueblos Con sus hechizos Heme aquí Contra ti Dice Jehová De los ejércitos Y descubriré Tu falda En tu rostro Y mostraré A las naciones Tu desnudez Y a los reinos Tu vergüenza Capítulo Versículo 6 Y echaré Y echaré Sobre ti Inmundicia Y te afrentaré Y te pondré Como estiércol ¿Quién querrá ir A la ciudad De Nínive? Era comprensible Que Joná No quería ir ¿Verdad? Como humano ¿Quién quiere ir A una ciudad Así que Era una ciudad Antijudía Antijo O sea Extranjero que se acercaba allí Moría O sea Y más cuando hablaba De la palabra del señor Peor No llegaba Ni Ni a la entrada Dice Para tener una idea Según los historiadores Era Tipo Hitler Su gobernante Y su rey O sea que Era De una forma u otra Nos podemos poner En el lugar De Joná Claro Si tuviéramos La misma situación De Joná ¿Cuál sería Nuestra respuesta? ¿Nosotros qué haríamos? Si el señor Nos mandara ¿Iríamos? Yo no sé Yo puedo asegurar Que yo No sé Me lo pensaría Mucho también Y Pero yo sé Que alguien De esa época Si lo hubiera mandado Iría El apóstol Pablo ¿Verdad? Sí Pero el señor También nos dejó Un mandato A nosotros En Marcos Capítulo 16 Versículo 15 Al 16 Ir Ir por todo el mundo No hay una oportunidad No hay que callar Debemos hablar No hay que callar Y para Joná Ir a Nivnibe Era una cosa Muy peligrosa Y decirle Que se arrepintiera Es casi imposible Como De cómo Describía Esa ciudad Y nosotros Decirle a nuestros amigos Y familiares Que están perdidos No No Gracias al señor Nosotros estamos En un lugar libre Donde Podemos hablar A lo mejor Nos rechazan Nos ignoran Nuestra propia Familia Pero debemos Anunciar El evangelio Aquí voy a Hablar de Asia Bibi No sé Si la mayoría Creo que Conocéis Es una Mujer Pakistaní Que Está condenada A muerte Solo por ir A beber agua En un pozo Reservado Para musulmanes Pero nosotros Sabemos que No es porque Fue a beber agua Sino porque En verdad Es cristiana Por predicar La palabra La palabra La palabra del señor Le han mandado A la cárcel Es una mujer Que tiene Su esposo Cinco hijos Y ella Y ella está en la cárcel Y ella está en la cárcel Solo por ser cristiana Y Están pidiendo Que sigamos orando Por ella Y no dejemos de orar Por esta mujer También hay Esto sí que Es más reciente En estos días No sé si habéis visto La noticia De cristiana El pastor Andrew Que está condenado A cadena Perpetua Yo De verdad Cuando Oro por ello Digo Nosotros no estamos Capaz Y ellos Están allí Privados De su libertad Tiene su esposa Y sus hijos Hace dos años Que está en la cárcel No dejemos de orar Por ellos Hermanos Por Por ello Que Nosotros aquí Estamos tranquilamente Y ellos pagando Un precio muy alto Y esta imagen También hasta hace poco En Las noticias ¿Verdad? El estado Islámico Que Descapitaban Estos son hermanos Que han muerto Perdona Pero yo me emocionaba Perdón Perdón En segundo En segundo lugar En segundo punto Podemos ver La oración De Joná ¿Qué pasó Cuando Después de lanzarlo Al mar? Dice Capítulo 2 Versículo Del 1 al 2 Entonces Oró Joná A Jehová Su Dios Desde el vientre Del pez Y dijo Invoqué En mi angustia A Jehová Y él me oyó Desde el Seol Clamé Y mi voz Oíste Si alguien Debía estar Preocupado En la vida Ese Debía ser Joná Imagínase Ser arrojado De una embarcación A un mar Enfurecido Y ser tragado Vivo Por un pez Pero en medio De la preocupación Joná Se acordó Del Señor Y Oró Y clamó Muchas veces Nosotros También Esperamos A último momento Para orar Al Señor Pero no debemos Llegar Hasta ese A ese punto Tiene que ser Algo En nosotros Tiene que ser Algo Natural Tiene que ser Algo Tiene que ser Un deleite Orar al Señor Porque en la oración Nosotros Recibimos Revelación Recibimos Sabiduría Para nuestra vida Para nuestra familia Para Nuestros hijos Para nuestro matrimonio Para nuestro trabajo Para todo Es una lista Interminable Entonces Tenemos que Tiene que ser Una forma Un medio Una forma De vida Normal Estar Continuamente Orando al Señor Clamándole a Él Y si No tenemos Preocupación Pues Lo mismo Alabándole Con gracia Y gratitud Al Señor Ahí fue Yo me imagino A Joná Mirando este dibujo En medio De Como que no tenía Salida Nos identificamos Un poco con Él A veces no Cuando no tenemos Salida Estamos ahí Encerrados No sabemos Qué hacer Y la solución Está ahí Clamar al Señor Y el Señor Responde ¿Verdad que sí hermano? Entonces Entonces Joná Buscó huir De la presencia De Dios Y pronto Se dio cuenta De cuán Absurdo Absurdo Era esto Y cuán Severa Eran las Consecuencias Pero en medio De todo esto Reconoció Que lo mejor Era Ahora Al Señor No hay Otra solución ¿Verdad? Aquí vemos a Joná Finalmente Joná Eh Eh El Señor Tuvo misericordia De Joná Y la ballena Lo llevó A la orilla Y lo arrojó Lo soltó Y Joná Ahí Dijo Bueno Tomó la decisión Finalmente De Ir A Nínive Y ahora Vamos al tercer punto Vamos a ver Eh Cómo Nínive Se arrepiente Lo vemos en Joná Capítulo 3 Versículo 4 Al 10 Dice así Y comenzó Joná A entrar por la ciudad Camino de un día O sea La ciudad Era grande Y predicaba Diciendo De aquí Y a 40 días Nínive Será destruida Y los hombres De Nínive Creyeron a Dios Y proclamaron Ayuno O sea Con sola predicación Creyeron Tremendo Es un milagro Del Señor ¿Verdad? Ahí nos damos cuenta Que no es nosotros No No es Joná Es el Señor Que está obrando Y dice Y proclamaron Ayuno Y se vistieron De cilicio Desde el mayor Hasta el menor De ellos O sea que Todo el mundo Y llegó La noticia Hasta el rey De Nínive El rey De Nínive Y se levantó De su silla Se despojó De sus vestidos Y se cubrió De cilicio Y se sentó Sobre ceniza E hizo proclamar Y anunciar En Nínive Por mandato Del rey Y de sus grandes Diciendo Hombres y animales Bueyes y ovejas No gusten Cosa alguna No se les dé Alimento Ni beban agua Sino que Cúbranse de cilicio Hombres y animales Y clamen A Dios Fuertemente Y conviértanse Cada uno De su mal camino De la rapiña Que hay en sus manos ¿Quién sabe Si se volverá Y se arrepentirá Dios Y se apartará Del ardor De su ira Y no pereceremos Y vio Dios Lo que hicieron Que se convirtieron De su mal camino Y se arrepintió Del mal Que había dicho Que les daría Y no lo hizo Tremendo ¿Verdad? Gloria al Señor Bueno Finalmente Y después De muchas dificultades Coná muestra Un cambio De actitud ¿Verdad? Y se fue A Nínive Hoy También Así como En los días De Joná Dios tiene Un plan Para salvar A muchos En primera De Pedro Capítulo 2 Versículo 9 Dice Somos El pueblo Adquirido Por Dios Para que anunciéis Las virtudes De aquel Que os llamó De las tinieblas A su luz Admirable ¿Quiénes Somos? Nosotros Y en cuarto Lugar Cuarto Punto Vemos El enojo De Joná Joná Capítulo 4 Versículo Del 1 Al 4 Dice Repiente Del mal Ahora pues Oh Jehová Te ruego Que me quites La vida Porque mejor Me es la muerte Que la vida Y Jehová Le dijo ¿Haces tú Bien en enojarte Tanto? O sea Ahí Entende Aquí Bueno Explico un poquito Si vosotros No sé Supongo que Lo entenderás Es que Joná Era judío Y los judíos No 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 Quieren Aceptar Que Que Dios Es para Aparte De 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 ello Es para Para otro Para los gentiles Entonces Para ello Dios Es un Dios Exclusivo Y Y lo que Jonás Quería aquí Era que Que El Señor Le No sé Le diera Lo Lo Digamos Un castigo No quería Que Se salvase ¿No? Qué fuerte ¿Verdad? Es que es algo En una palabra Tenía como Celo ¿No? Decir O sea Ojalá Que Los Los Extermine ¿No? Algo así Yo entiendo Pero Dios Es un Dios De amor Y de misericordia Y el que Se acerca a él Y se arrepiente De corazón Él lo recibe Lo perdona Y lo salva Amén Y aquí Dice A Jonás No le importó El juicio Que vendría Sobre la gran Ciudad De Nínive Realmente A nosotros Nos preocupa El estado Perdido En el que Se encuentran Nuestros familiares Amigos Y vecinos Que nosotros Que nosotros No 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 tengamos A nosotros Para nosotros Solo Ese Dios Sino Tenemos que Compartir Porque también Para ello Son No para nosotros Solo Estamos Estamos Más Preocupados Por nuestra Comodidad Que De las Almas Perdidas Por las Cuales Cristo Murió También ¿Qué esfuerzo Estamos Haciendo Para cumplir El mandato Del Señor? En esta Vida No hay Nada Más Que Satisfaga Más El alma De un Cristiano Que El trabajo Que Hacemos Por nuestro Señor Primera De Corintio 15 Versículo 58 Dice Así Que Hermanos Míos Amados Estás Firmes Y Constantes Creciendo En la Obra Del Señor Siempre Sabiendo Que Vuestro Trabajo En el Señor No es En vano También Jesús Habló De Nínive Lo vemos En Mateo Capítulo 12 Versículo 38 Al 41 Y Dice Entonces Respondieron Algunos De Los Escribas Y De Los Fariseos Diciendo Maestro Pero Le decía Maestro Como Con Con Una Actitud De Hipocresía Porque Ellos No Le Reconocían Le Decía Deseamos Ver De Ti Señal Y Él Respondió Y Le Dijo La Generación Mala Y Adúltera Demanda Señal Pero Señal No Le Será Dada Sino La Señal Del Profeta Joná Porque Como Estuvo Jonás En el Vientro Del Pez Tres Días Y Tres Noches Así Estará El Hijo Del Hombre En el Corazón De La Tierra Tres Días Y Tres Noches Los Hombres De Nínive Se Le Se Con Esta Generación Y La Condenarán Porque Ellos Se Arrepintieron A La Predicación De Joná Y Aquí Más Que Joná Es En Este Lugar Le Estaba Diciendo Él Más Que Joná Soy Yo Que Estoy Haciendo Milagro Prodigio Y Le Estoy Predicando Y No Creen Y Joná Con Una Sola Predicación Toda La Ciudad De Nínive Que Eran Como 120 Mil Personas Se Convirtieron Y Va A Llegar Un Día De Que Los De Nínive Se Le 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 Dirán Mira Nosotros Todos Toda Una Ciudad Completa Nos Arrepentimos Creímos Y Vosotros Que Lo Tenéis Ahí No Ni Caso Ni Creían Se Burlaban Bueno Voy a Terminar Mateo 29 Versículo 37 Al 38 A La Verdad La Mief Es Mucha Más Los Obreros Poco Rogás Pues Al Señor De La Mief Que Envíe Obrero A Su Mief Hermano Hermano Tenemos Tenemos Una Gran Tarea De Compartir Su Palabra Allí Afuera Hay Mucha Gente Que No Conocen De Cristo Y Nosotros Que Somos Conocedores De La Palabra Tenemos Que Compartir Y En Estos Tiempos De Semana Santa Es Una Buena Ocasión Para Poder Compartir Yo sé Que Es Difícil Porque La Gente No Te Quiere Escuchar Pero Tú Solo Abre Tu Boca Si Te Rechazan Ya Es Problema De Ellos Si Te Ignoran Problema De Ellos Pero Tú Has Hecho Tu Parte Y Es Obedecer A Lo Que El Señor Nos Mandó De Ir Y Predicar El Evangelio Amén Bueno Voy a orar Para Padre Te doy Gracias En esta Mañana Gracias Por Tu Palabra Señor Te pedimos Que Tú Nos De Señor Esta Valentía Para Poder Hablar De Ti Señor Porque Es Un Mandato Que Tú Nos Has Dejado Señor Que Sabemos Que No Es Nuestro No Es Por Nuestros Méritos No Es Por Tus Méritos Señor Y Que Tú Haces La Obra En Su Debido Tiempo A Cada Una De Esas Personas Que Te Van A Reconocer También Como Señor Y Salvador Te Pedimos Perdón Señor Por Nuestra Pasividad Te Pedimos Perdón Señor Por A veces Nuestra Desobediencia Padre Pero Ayúdanos Señor Ayúdanos A ser Valientes Porque Solo Los Valientes Arrebatan El Reino De Los Cielos Dice Tu Palabra Señor Gracias En esta Mañana Una vez Más Por Hablar A Nuestro Corazón En el Nombre De Jesús Amén 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 A A Llevar El Evangelio A Todo Lugar Somos Iglesia Somos Iglesia Vengo De Luz Y Nuestra Bandera La Cruz De Jesús Somos Iglesia Somos Iglesia La Tumba Vacía Es Nuestra Canción Somos Iglesia Reino De Luz Nuestra Bandera La Cruz De Jesús Somos Iglesia Somos Nación La Tumba Vacía Es Nuestra Canción Es Nuestra Descrabiados Ya Nomás Nos Llamas de vuelta Nos Llamas de vuelta Nuestro hogar Separados Ya Nomás Siempre Siempre Tumba Tú Estás Siempre A Nuestro Lado Tú Estás Somos Iglesia Reino De Luz Nuestra Bandera La Cruz De Jesús Somos Iglesia Somos Canción La Tumba Vacía Es Nuestra Canción Somos Iglesia Somos Nuestra Nuestra Bandera Nuestra Bandera La Cruz De Jesús Somos Iglesia Somos Nación La Tumba Vacía La Tumba Vacía Es Nuestra Canción La Tumba Vacía Es Nuestra Canción La Tumba Vacía Es Nuestra Canción Gracias Señor por el privilegio de su orgullo de su iglesia De ser portadores de la gloria de Jesús De poder ir Señor y alumbrar con esa luz que hay en ti Alumbrar a otros, llevar tu palabra a transmitir tu gracia y tu amor L mega El Te Te Gracias.